Na, 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 na Cuando me resbalo tengo quien coge mi mano Entre planetas, oye, yo me siento urano Porque estoy en órbita y sigo mi propio plano Tengo a mis estrellas al lao Intento sacarle brillo pa' que los recuerdos no sean en vano Y no es opción válida el amago Aquí no hay ni buenos ni malos Hay novatos veteranos Mi punto de vista, el tuyo es lejano No te creas, ni críticas, ni halagos Si no chau has fracasao Hay malos tragos Menudo salao Me toca partir al bacalao Y ahora tengo blindado el corazao Estoy buscando la armonía con el tao Y hasta el altavoz conectao Así que na, 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 na Esta es la vida que yo hago Na, 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 na No tengo reparo así que apunto y disparo Y na, 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 na Soy feliz en el sofá con rap americano Y na, 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 na Es el rap y rompa papá Perdida en el pretérito el ojo del huracán Expreso mi interior y me da igual lo que dirán Na, 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 na Ponerle pasión la hace especial Na, 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 na Ese micro me subió al Valhalla Y na, 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 na Esta es la vida que yo hago Na, 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 na Soy feliz en el sofá con rap americano Na, 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 na Big Up, Big Up Yo solo le rido al Hip Hap Big Up, Big Up La pralando sin esta voz